Bien, vamos a otros temas. Firma mensual y prohibición de acercarse a la menor mientras dure la investigación. Fueron medidas cautelares que recibió el animador de televisión Pablo Maquena, que fue acusado de abuso sexual. Desde la ciudad de Viña del Mar nos informa a esta hora Mónica Olguín. Mónica. Hola, José Antonio, si es libre, aunque con medidas cautelares, quedó el animador y conductor de televisión Pablo Maquena, de 43 años. Justamente hoy se realizó la segunda parte de esta audiencia y formalización luego que ayer se pidiera la ampliación de la detención. Luego que él fuera acusado justamente de agustar de una menor de nueve años, todo esto es las inmediaciones del casino de Viña del Mar. Hoy, como les contaba, tuvo que presentarse nuevamente luego que fuera pedido el plazo de ampliación de la detención, llegar hasta el tribunal de Viña del Mar y enfrentar a toda la expectación periodística de una gran cantidad de medidas que harían en este lugar y en que una de las dudas era principalmente la revisión de este video. Las cámaras de televigilancia del casino justamente habían captado el supuesto momento en que se había cometido este presunto abuso sexual por parte del conductor contra una menor de nueve años que se encontraba ahí junto a su madre. Finalmente se pudo determinar que eran 30 segundos de interacción los que se producían entre el conductor y esta menor. Era una ubicación lateral donde estaba la cámara y además la mala calidad de la imagen no dejaba muy claro cómo habían ocurrido los hechos. Por eso finalmente se decidió formalizar por el delito de abuso sexual contra menor de edad y la defensa. Incluso solicitó en el mismo tribunal, en la misma audiencia, que el magistrado viera el video. De hecho que no ocurre generalmente en algunas otras audiencias y además Pablo Maquena redució a su derecho a guardar silencio. Se mostró, seguía manteniendo que no había ocurrido nada y dijo que volvería a cometer este acto una y otra vez porque simplemente estaría cercado a esta menor porque le causó extrañeza que solo con solo nueve años esta niña hubiera estado a las dos de la madrugada sola al interior del casino. Y como quedó libre pudimos conversar con él a la salida del tribunal, así que escuchemos su palabra. ¿Qué ha demostrado? Hay una cámara que muestra que no hiciera. Punto. ¿Qué le preguntaste con la niña? Que porque estaba sentada ahí sola a las dos de la mañana. Y me dijo que estaba esperando a su mamá. Que ya volvía. Ok, y me fui. ¿Qué crees tú que está la intención de la mamá de mantener? No tengo idea. Yo creo que eso es lo que ustedes tienen que averiguar. No me corresponde a mí. Y con todo lo que ustedes averigüen, yo voy a querellar. Justamente como decía el conductor de televisión, se va a querellar, va a presentar acciones legales en contra de esta mujer en esta segunda parte de esta historia que, como les contábamos, comenzó a la madrugada de ayer, cerca de las dos de la mañana. Cuando esta mujer, María Soledad Fuentes, acusa al conductor de televisión, Pablo Marquena Dor, de abusar sexualmente de su hija, todo esto al interior, del casino municipal de Iñá del Mar. Es así como se dieron versiones cruzadas. Una era la que tenía Pablo Marquena, además de algunos testigos, que habrían presenciado este hecho contra la versión de la madre. Así que pudimos conversar con algunos de los testigos. Ahí están sus declaraciones. Tenía caras, obviamente, de miedo, tenía un bolsito entre medio de sus piernas cuando él se acerca. Por tanto, si yo hubiese visto algo, viendo todo el recorrido que él hizo y viéndolo ahí presencialmente, yo también hubiese hecho algo. Él se sentó a su lado izquierdo, se gira, porque él, como estaba al lado izquierdo, se gira, se afirma de la espalda y con esta mano se afirma de la rodilla, le dijo un par de palabras, se paró y se fue. Y como te digo, bueno, yo estaba ahí. La mamá, yo no puedo decir que es mentira, es verdad lo que ella está diciendo. Yo solamente cuento mi versión, lo que yo vi. Yo estaba ahí. Ella no lo vio. Declaraciones que fueron obtenidas esta mañana por el matinal de nuestro canal de Buenos Días a todos. Así que ahora, justamente, bueno, él quedó libre, como les cuento, con prohibición de acercarse a la víctima y con firma mensual en la fiscalía de las condes, pero sigue siendo un tema que no está claro. Él sigue negando las acusaciones en su contra, justamente, para presentar acciones legales y solamente va a deberar todo esto en los 45 días de investigación que estarían de ahora en adelante. Sí, Mónica, me queda una duda, lo dijiste durante el despacho, me gustaría ver si lo puedes repetir. El tema del video fue exhibido en la sala, Pablo Maquena lo vio, lo vieron el resto de las partes, porque para muchos ese video era prácticamente clave dentro de la investigación que lleva el Ministerio Público a partir de hoy. Justamente, era una prueba clave y por esto mismo el defensor de Pablo Maquena solicitó que la magistrada viera en este momento, durante la audiencia, este video en que se veía esta interacción de tanto los 15 segundos que había tenido el conductor en que se aseguraba que era él. Se quedaba muy claro que se trataba de la misma persona. El conductor de televisión, Pablo Maquena, aunque era una imagen lateral y la calidad no era muy buena y justamente por eso es que se formalizó el delito personalmente a través de esta investigación y luego de que la magistrada viera también el video decidió formalizar por el delito de abuso sexual en contra de menor de edad. Bien, entiendo que desde la cinta entonces hay dudas y por eso la determinación del Ministerio Público. Gracias, Mónica, por este informe. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes.